Es hora de que despertemos. Que dejemos de mirar para otro lado. Todavía hay gente que no sabe lo que es Internet 2.0 ni cómo usarla. Cuatro de cada diez personas al Twitter le dice Twister. Y si alguno es electricista, le dice Switcher. Cualquiera. Este es el único gato que no tiene un video en YouTube. Los amigos del barrio no paran de bardearlo. El gato looser. Una sola factura que no pagues por Internet equivale a 74 metros de cola. Un rollo de papel higiénico entero. Una vez alguien se subió a saludar a la terraza pensando que lo veían por Google Earth. El 99% de los hombres le solicita amistad a Flavia Palmiero en Facebook convencidos de que les va a dar boda. Es momento de que todos seamos 2.0. Y por suerte, tenemos una banda ancha para hacerlo. Tenés PIDI banda ancha 2.0 con dúo a 99 pesos. Y si lo haces online, duplicás el tiempo de promoción y tenés el módem Wi-Fi bonificado. Conectados. Podemos más.